Me enamoré ciegamente de alguien que me pagó mal Siempre vive aquí en mi mente y no la puedo olvidar Yo la adoré como a nadie, no sé por qué se alejó Sin decir por qué se iba, diz que el culpable era yo Hace tiempo y no la olvido y sin darme una razón Su recuerdo sigue vivo y sufriendo el corazón Su recuerdo sigue vivo y nada puedo hacer yo Me enamoré ciegamente de alguien que me pagó mal Siempre vive aquí en mi mente y no la puedo olvidar Yo la adoré como a nadie, no sé por qué se alejó Sin decir por qué se iba, diz que el culpable era yo Hace tiempo y no la olvido y sin darme una razón Su recuerdo sigue vivo y nada puedo hacer yo Su recuerdo sigue vivo y nada puedo hacer yo No sé por qué se alejó, no sé por qué se alejó